Bueno, ahí está. ¿Vinieron la de concurso de té ustedes, chiquilina? Sí. ¿Vieron las tortas y todas esas cosas que hay adentro? ¿Las vieron? Y te dan ganas de comer, ¿verdad? La verdad que da hambre esto. Bueno, voy a hablar con la abuela de esta chiquilina. ¿Cómo es Martita? ¿Cómo te va? Bien, lo más bien. ¿Presentaste mi mes acá? Sí, justamente. Bueno, linda iniciativa. Está bueno. Está muy bueno. Y además de seguida se me destortó la mente. Yo tengo una nieta. Ah, sí. Le va a hacer la competencia. Pero la nieta tuya, ¿concursó en tu mesa? No, no. Ella tiene su mesa. Así que es contrincante tuya, ¿no es esto? Sí, sí, sí. Ah, pero qué cosita, ¿eh? Vamos a hablar con la nieta entonces. ¿Cómo es su nombre, señorita? Estela. Estela, querida. Bueno, felicitaciones porque están todas las mesas maravillosas realmente. Gracias. Bueno, linda iniciativa, ¿no? ¿Cómo te entusiasmaste? Porque vos sos una chiquilina joven y eso. ¿Te metiste en esto? Montame. Sí. Yo, ¿qué pasa? Que estudió gastronomía, entonces la abuela me incentivó. Ella tenía todas las cosas para el té, entonces, está. Vamos arriba. Bueno, felicitaciones. Vamos a seguir por acá. ¿Cómo les va, señoras? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones. ¿Ustedes participan también del concurso? No, no, no. ¿Vienen como espectadoras? Como espectadoras. Bueno. Estamos deseando que se abran las puertas para ver lo maravilloso que hay ahí adentro. Está bárbaro. Está bárbaro. Y aparte le digo una cosa, es de una fineza cualquiera de las mesas. Uno no entiende nada, ¿no? Pero realmente es algo de no perder. Es un espectáculo. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Luisa Rebeti, ¿vos presentaste mesa o estás espectadora? No, no soy espectadora. ¿Vos sos del mate? ¿No sos del té? No, yo no soy mucho de acá. Viste, yo hace 20 años que estoy acá. Bueno, pero no. No, no, no vine en nada. Bueno, cuando veas te vas a sorprender porque está realmente muy bueno. Muy, muy bueno. Permiso, ¿eh? Vamos a pasar acá. Vamos a saludar a las personas, amigos. Qué placer siempre ver gente que siempre están estas cosas de conchillas. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Bueno, ¿usted participó acá del concurso? No, 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 no. Yo no. ¿Usted viene de espectadora? Yo soy de espectadora. A la señora la conocemos. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Bueno, ¿usted participó o viene de espectadora? No, estoy participando. ¿Y a una mesa? Sí. Bueno, felicitaciones porque cualquiera de las mesas que vemos ahí son de una fineza, de una cosa tan linda que han hecho, que bueno, no sabemos quién va a ganar, pero la realidad que está buenísimo, ¿eh? Sí, yo lo hice por colaborar, ¿no? Ajá. Por ganar, yo sé que no voy a ganar, pero... Bueno, nunca se sabe. De todos modos, cuénteme, ¿en qué puso más hincapié en la mesa? Más en la parte de lo que se come, más en la parte de la vajilla. No, en la vajilla. ¿En la vajilla? Sí. Tengo una amiga que me prestó un jugo, el té que era de la abuela. Ah, bueno, eso es un arma secreta, ojo. Ahí está el amigo que nos ayudó a traer los equipos. Bueno, ¿cómo lo está viviendo, señor? Yo bien, me parece. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias por todo lo que hacen por esta localidad. No, tenemos que agradecerte a vos que viniste. No, por favor, por favor. Me estás colgando con todo esto. Bueno, ¿cómo lo está viviendo? Nosotros con hambre, la verdad que los hombres estamos con hambre, no puede ver tantas cosas ricas, ¿no le parece? Sí, casi que vivimos con hambre. ¿Eh? ¿Y vivimos? ¿Y sí? Casi que vivimos con hambre. Yo le digo la verdad, yo estuve ahí adentro, en que no escucha a las damas, pero yo estuve ahí adentro y tuve una gana, bárbara, de agarrar un esconde. No, no vengas con que tuviste ganas, voy a agarrarte. Agarrarte a mí no me convence. Señora, ¿cómo lo está viviendo? Buenas tardes. Muy bien, muy lindo. Bueno, ¿usted presentó mesa? No, yo no. ¿Usted viene de espectadora a apoyar? De espectadora de público. Bueno, felicitaciones. Colaboradora conmigo. Colaboradora de la señora. Pero de lejos venimos, venimos de Solimar. ¿De Solimar se vinieron? Sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 tuvimos noticias. La comidora señora de Raquel Chocho. Sí, Raquel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.